No me tocaba ser la dueña de tus ojos, ser la causante de los gritos tus enojos No me tocaba ser quien tomara tu mano, quien te abrazara cuando estuvieras llorando Y a pesar que lo intentamos fracasándonos porque no lo ves y nada A estar lejos sabiendo que nos amamos No nos tocaba en esta vida estar juntitos a pesar que lo intentamos Arrebatar la mente de mis brazos No nos tocaba la familia que soñamos, hoy la inicias por tu lado Estoy feliz por ti aunque me mires llorando No nos tocaba bien contigo a los dos a pesar de amarnos tanto No nos tocaba mucho a los dos a pesar de amarnos tanto